Este es un parásito del minto, por ejemplo, es como una lombriz, ¿no? Está conformado por varias células, obviamente. Entonces, acá hay una clasificación taxonómica. En la clasificación taxonómica de un parásito se divide en tres. Protosob. Ahí está. Estamos hablando de una célula, ¿te acuerdas? Acá en vez de metasó, le llaman el minto. Pero no te olvides que no son pluricelulares, ¿cierto? Metasó o el minto. La fasiola, la trichinela, el quinococcus, son el minto. Y acá le agregan algo más, los ectoparásitos. Ecto viene de afuera. Parásitos que viven afuera. Los ácaros, piojos, pulgas, garrapatas, moscas, son ectoparásitos. Los artrópodos también son llamados. Ectoparásitos, van por fuera. Van por fuera. Entonces, taxonómicamente, el protosos es lo mismo que la otra clasificación. El mintos o metasos es lo mismo que la otra clasificación. Solo que acá le agregan en la taxonomía un grupo más grande que se encuentra en la parte externa de los órganos del cuerpo, llamado ectoparásitos. Son mucho más, obviamente, visualmente más grandes. Entonces, acá tenemos ectoparásitos, el mintos y protosos en forma taxolónica. Acá hay una pregunta de examen con respecto a los conceptos de estos dos palabras. De acuerdo al número de especies animales, o sea, de acuerdo al número de especies animales que les sirve de huésped o de reservorio, estoy hablando de parásitos que utilizan a especies de animales para parasitarlos, están los estenóxenos y los euríxenos. Los estenóxenos, según el número de especies que pueden servir de reservorio, los estenóxenos, en las cuales pocas especies de animales les sirven de reservorio. Por ejemplo, la antemoeba utiliza al hombre como reservorio, las cárices lumbricoides de igual forma al hombre como reservorio. Son pocas especies en las cuales les sirve de reservorio. Por ejemplo, ¿no? Este es un oxyuro. Oxyuro, por ejemplo. Ahí está el oxyuro, así es el oxyuro. Es como un gusanito. O también llamada antemoeba estulítica. Ahí está. Y este tiene varias opciones. Para que pueda parasitar, por ejemplo, ¿no? Se encuentra en el camino con un perro. Ahí está un perro. Un perrito. Se encuentra también en el camino con un gatito. ¿Listo? ¿Listo? Se encuentra en el camino con un patito. ¿Listo? Y se encuentra en el camino con un hombre, con una persona. Entonces, este antemoeba, dice ser estenóxeno. Estenóxeno, porque las cuales de estos cuatro que él ha visto, de estos cuatro que él va a decidir entrar, solamente uno va a ser el elegido. Si no fuera estenóxeno, este parásito se entra al perro, se entra al gato, se entra al pato, se entra al hombre. No, 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 no. Él dice, ¿no? Este no, este no, en este no, este no, este sí. De ahí viene la palabra. No, no, ahí viene, te digo para que te recuerdes, ¿no? Este no, se no, pues. Para que te recuerdes. Que sus reservorios o sus hospederos son limitados. Son limitados. Entonces, por ejemplo, esta antemoeba solamente utiliza al hombre como reservorio, por ejemplo. No en otro animal. Estamos hablando de reservorios, no te olvides. En cambio, los euríxenos, ¿no? Por ejemplo, si cambiamos, si cambiamos la figura. A ver, no sé cómo es esto. Uy, 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 ya no quiero quedar. Ya voy, ya voy. Ahí no más al menos. Por ejemplo, si hablamos de los euríxenos, es aquel parásito que tiene muchas especies que le sirven del reservorio. Muchas, o sea. Si este fuera, por ejemplo, un toxoplasma de gondi, en forma de quiste, por ejemplo. Este toxoplasma de gondi puede entrar en el perro, puede entrar en el gato, o en el pato poco probable, pero también en el hombre. Tiene varios reservorios. Como tiene varios reservorios, tienen varias especies a su disposición para poder parasitar, se le llama euríxenos. Los estenóxenos es limitado, mientras que los euríxenos es mucho más amplio. Eso es de acuerdo a su número de de reservorios. Por ejemplo, el toxoplasma gondi son unos oquistes que se encuentran pues en las heces de los animales. Por ejemplo, una rata se consume estos, estas heces y entran a su cuerpo estos oquistes. Y una de las características de esto es que la rata no le tiene miedo al gato. O sea, pierde esa capacidad del miedo de la rata y el gato se lo traga y con ello se traga todo el quiste que ha consumido este animal, la rata. Esto entra al hígado, entra pues al intestino delgado, en forma de bradizoitos, por ejemplo. van madurando, van creciendo, invaden pues las células del intestino, ahí van desarrollándose más, se van replicando, empiezan a crecer, empiezan a aumentar. Entonces, así, como tienen varias formas, ¿no? Varias formas, este tipo de toxoplasma. y sale disparado en forma de oquiste y son eliminados estos oquistes por las heces del gato, el gato evacúa, otra vez se sedimenta, dentro del ambiente estos oquistes se van esporulando, van cambiando, listos para volver e infectar. en este caso, por ejemplo, viene una vaquita, se come la plantita con todos estos oquistes, llega a tu plato esta vaquita, está mal cocida de repente, o cruda, o una fruta mal lavada, o una fruta contaminada, con estos oquistes. También puede transmitirse al hombre por transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos, entran a tu cuerpo, inclusive por la barrera transplacentaria, también del bebito, y te genera una enfermedad llamada toxoplasmosis, cuyo problema es a nivel cerebral, que puede ser mortal, inclusive, que puede matar. Entonces, son varios reservorios, euríxenos, son varios reservorios. Entonces, estenóxenos euríxenos, simple y sencillo. Pero acá hay otra clasificación de acuerdo al tipo de ciclo biológico. O sea, de acuerdo a su ciclo de biológico, como hemos estado viendo, en su ciclo biológico, cuántas especies intervienen en su ciclo biológico, en su ciclo de vida, cuántas especies intervienen. Y de acuerdo a eso, hay monóxenos, o monóxenos, aquellos que en su ciclo biológico solamente tienen un solo huésped, por eso dice mono, mono viene de uno. Estoy hablando de su ciclo biológico. O sea, para que me den ciclo biológico, por ejemplo, tu ciclo biológico es naces, creces, te reproduces y guañuron, te mueres. Es tu ciclo biológico, tu ciclo biológico. Estos parásitos también tienen su ciclo biológico, que nacen, crecen, se reproducen y salen o contaminan o infectan, parasitan. Y en estos ciclos biológicos, muchos parásitos tienen un solo huésped, otros tienen dos huéspedes, otros tienen tres, o varios, intermediarios, se le llama eso. Los monóxenos solamente tienen uno en su ciclo biológico, solo conocen a uno nomás. Por ejemplo, otra vez, vamos a los oxívoros que solamente conocen al hombre como huésped. Son leales, solamente a uno nomás. Parasitan a una sola especie nomás. En toda su vida, este oxívoro solamente parasita al hombre. O las cárises lumbricoides que también solamente es al hombre, solamente a uno, es el monóxeno. En cambio, los polixenos, poli viene de varios, o heteroxenos, que en su ciclo biológico presentan un huésped definitivo, o sea, hay un huésped definitivo, pero tiene varios intermediarios. Bueno, esta fasciola puede estar en los animales, los creces, por ejemplo, ovejas, las cabras, ¿no? Como hospederos intermediarios, ¿no? Y en el hombre también puede estar, puede quedarse en el hombre. Entonces, tienen un huésped definitivo y varios intermediarios. Son polixenos, pueden estar en varias especies. De acuerdo a su ciclo biológico, o sea, en todo su recorrido de vida de esta fasciola conoce varios hospederos. Y el metaxeno es aquel cuya transmisión, o sea, cuya transmisión del parasitismo interviene en uno de sus huéspedes, ya sea el definitivo o ya sea el intermediario. o se queda en el definitivo o se queda en el intermediario. Hay una intervención de ambos, ¿no? en tu examen te va a preguntar monoxeno, diferencia con polixeno, no te olvides, eurixeno, diferencia de un, de una, por ejemplo, de un metaxeno, pero es diferente con respecto a lo que es el ciclo biológico y el otro es número de reservorios. Los números de reservorios solamente están los estenóxenos y eurixenos. Estenóxenos, pocos, pocos reservorios y eurixenos, muchos reservorios. Y desde acuerdo al ciclo biológico, monóxenos, un solo, un solo hospedero en su ciclo biológico, polixenos, varios hospederos en un solo, en su ciclo biológico, y el metaxeno interviene en cualquiera de las dos, o el definitivo o el intermediario. O sea, en el metaxeno, su forma inmadura puede estar en un intermediario y su forma adulta puede estar en un definitivo. Se interviene de acuerdo a su madurez en el metaxeno. Ya. Entonces, eso es importante saber diferenciar. Por ejemplo, acá son los famosos oxiuros. Mira, esos son los oxiuros. Mira, aquí están, mira. Oxiuro o en te mueva vermicularis. Mira bien. Mira, aquí están. Estos oxiuros hacen, ¿no? que los niños sobre todo por una falta de higiene de manos, de repente por ahí comidas mal lavadas, pero sobre todo a través de las manos de una persona que está contaminada, por ejemplo. si yo tengo oxiuros, por ejemplo, imagínate que yo tengo oxiuros, me voy al baño, defeco, me limpio, no me lavo las manos y te doy la mano. Hola, ¿cómo estás? Tú das mi mano, tú das mi mano, sin darte cuenta, te estoy pasando estos oxiuros por mi mano, las larvitas son microscópicas, te llevan la mano a la boca, entra tu cuerpo, se va a tu sistema digestivo y te empiezas, tú también empiezas a tener estas características de oxiuros. ¿Qué hacen estos oxiuros? Pican, pues. Si tú eres una persona que se pica, que se rasca mucho el potito, la parte de entrada del recto, no es porque tenga ganas de algo, no, 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 es porque tiene oxiuros, especialmente estos picazones, estos purguitos se hacen de noche, por ejemplo, los niñitos muy frecuentemente, le pica el potito, le pica el potito, dirán, es que comes mucho dulce, no es mucho dulce, no tiene nada que ver con el dulce, sino acá el tema es que no hay una buena higiene de manos si se ha podido contaminar con esos oxiuros. ¿No? Y en la nochecita les escoce, ¿por qué les escoce? Porque estos oxiuros ponen sus huevos de noche y los ponen en la entrada del ano, en la entrada del recto, ahí los colocan. Y para que me entiendan, más o menos en términos simples, excavan, mira, excavan tu piel para colocar sus huevos y ese, al momento de excavar, es lo que te genera el purito, el escozor, por eso pica. Mira cómo son estos animales, estos parásitos, ¿no? Y si tú, por ejemplo, a la noche le está picando y tú, a ver, voltea el dijito, le dices, lo volteas, agarras una tela negra con una, con un cindiscoche, por ejemplo, y lo pegas, lo adhieres, lo adhieres bien a su rectito y lo sacas, vas a ver todos los oxiuros pegados en el cindiscoche. Es un tipo de prueba que se hace. ¿No? Entonces, ahí se detecta que tiene oxiuros, ¿no? El tratamiento es fácil, simple, ¿no? Un antiparasitario por vía, por vía rectal, directamente, ¿no? Como supositorio. Metronidazol, por ejemplo. Y de esta forma se eliminan estos parásitos. Pero son parásitos típicos del hombre, o sea, estos parásitos no entran en otras especies más que el hombre, nada más. Entonces, si utiliza todo su ciclo de vida, solamente conoce al hombre, estamos hablando de monóxenos o monóxenos. Y si hablamos del reservorio, que utiliza solamente al hombre como reservorio, estamos hablando de estenóxeno, ¿no? Claro, es monóxeno porque en su ciclo de vida solamente conoció al hombre mientras crece y reproduce y muere solamente en el hombre su ciclo de vida. Y estenóxeno porque solamente escoge al hombre como único reservorio o uno de sus pocos reservorios. Entonces, esas clasificaciones, por favor, las tienes que repasar para que no tengas ningún tipo de problemas. Ahora bien, voy a ser puntual y voy a la yugular. Hay una alteración que es la leishmanía y voy a hablar de una introducción de lo que se va a hacer la próxima semana. Pero en tu evaluación vienen dos preguntas de esta clase. Voy a ser puntual. apúntalo, por favor. La leishmanía es una enfermedad cutánea generalmente. Ataca la piel, hace úlceras, heridas en la piel y es producida, transmitida por un factor vectorial. Vectorial quiere decir hay un animal en el cual hace que transmita esta enfermedad o transmita este parásito. Este parásito es un parásito que se produce el género leishmanía. Es transmitido por la picadura de las hembras de insectos hematólogos, o sea, que les gusta la sangre. Este es el género pelibotomos. Pelibotomos o plebotomus son el parásito, perdón, el insecto con las cuales transmite a la leishmanía. Es una pregunta de examen, simplemente tienes que marcar pelibotomos o pelibotomos. está escrito, ahí está. ¿Quién es el insecto transmisor de la leishmanía? Ahí está. Él y él. La trusomía en el nuevo mundo y el plebotomus en el viejo mundo. son los mismos, pero solo por ubicación geográfica les han cambiado de nombre. Y tiene varios reservorios, ¿no? Son euríxenos, pues, humanos, animales, mamíferos, perros, liebres, otros mamíferos. Tiene varios reservorios. Entonces, esta leishmanía es un protozón que tiene formas de amastigotes, formas distintas de contaminación y parasitismo que lo vamos a explicar la próxima semana. A lo que voy, te he dicho que voy a ser puntual, más de un millón de casos nuevos en el mundo, 57 mil muertes por año se te pueden matar esta enfermedad. Sobre todo la leishmaniosis a nivel cutáneo. Tenemos zonas cutáneas sobre todo en Perú, porque hay zona tropical en el Perú, algunos tipos de especies. La leishmanía tiene varias clasificaciones en diferentes tipos de países. Este es el vector, ¿no? Otra vez, ¿no? El plebotomus hay en desiertos, zonas semiáridas, en selvas tropicales, la leishmanía, por ejemplo. Son plebótomos, quiere decir que les gusta la sangre de las venas. Pequeños, 2 a 5 milímetros, cubiertos de pelos. Como muchos vectores, como la dengue, chikungunya, por ejemplo. Este también es, este tipo de insectos tiene en su interior a este parásito que en las cuales al picarte inyecta, no solo pues, no solo succiona tu sangre, sino también de taquito te mete todos estos protozos que te pueden generar esta infección. ahí está. Hay etapas promastigote, promastigote, metacíclico, amastigote, que lo vamos a explicar en la subsiguiente semana, ¿no? Porque varios parásitos tienen estas características. Su siglo biológico, el crecimiento de estos parásitos dentro de tu cuerpo, producto de una picadura de esta especie. ¿Cómo farma, ¿no? ¿Cómo forma, cómo es su patogenia? ¿Cómo entra tu cuerpo? ¿Qué hacen tus células inmunológicas, ¿no? ¿Cómo es tu respuesta inmunológica? Y todas estas reacciones lo vamos a explicar la próxima semana. Y la más frecuente de la lesbiosis es pues la forma cutánea, ¿no? Ataca la piel. Antes, por ejemplo, ¿no? Este, en la década del 60, 70, en la selva, sobre todo, había una una alteración cutánea que le llamaban cuta. Y era una herida, así como la que ves una úlcera, y que crecía, 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 y le echaban antibiótico y nada. Es que no tiene nada que ver con bacterias, sino que esto es un parásito. Y destruía tu piel y percomía tu piel y la gente se amputaba porque iba a avanzar por todo tu cuerpo. Después se detectó que era la famosa leishmaniosis, ¿no? Producida por este, por este insecto. ¿no? Entonces, son úlceras cutáneas, cronicidades, nódulos cutáneos, linfomas, deformidades, inclusivas a nivel de las fosas nasales cuando tocan la cara. Puede generar también temas viscerales a nivel interno como fiebre, piel grisácea, pero sobre todo las úlceras cutáneas, no te vayas a olvidar de esta enfermedad, leishmaniosis. Causante por un insecto vector que entrae dentro de su cuerpo a esta leishmanía que de diferentes formas van transformando, van evolucionando dentro de tu cuerpo hasta que se transforma en un cuerpo a mastigote que es un cuerpo contagioso, que es un cuerpo infectante y que precisamente lesiona tu piel. Entonces, de estas características se va a evaluar, hacen la prueba de diagnóstico, nos hacen un corte a la herida, se toma un raspado, se hace la evaluación a través del microscopio en fresco o en cultivos y se observa pues estos a mastigotes que son pues presencia típica de estas enfermedades que producen la leishmaniosis. Entonces, no te olvides para tu evaluación correspondiente la leishmanía van a leer esas dos preguntas. Vamos a hacer la retroalimentación rápida. Ahora vamos a ver. Primera pregunta. Gracias. 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 Gracias.